Dieter Offerman, muestra en redes sociales lo feliz que está con su operación. Literalmente cuando yo vi esta foto, mi cara fue esta. Ustedes saben que a mí no me gusta hablar del cuerpo de nadie. Yo siempre digo que nadie tiene ese derecho, absolutamente nadie lo tiene. Pero mi cara era un poema, verdaderamente que era un poema. Y será que dentro de su mente él cree que se ve bien. O sea, con toda la necesidad del mundo, y no me gusta hablar del cuerpo de nadie, usted lo sabe. Pero el mejor amigo de Andreina Bravo tiene exteriores problemas, honestamente. No quisiera hablar del cuerpo, vuelvo y lo repito, porque yo no tengo ese derecho. Pero es algo inevitable, y disculpe ustedes, pero papi, así no, ¿cuál era la necesidad? Así no se puede. Y lo peor es el cirujano, el peor es el cirujano. Peor son los cirujanos, porque ya yo he visto gente haciéndose de atropello. O sea, cuadrito aquí, como que esos cuadritos están de cuadrado. O sea, no quiero hablar del cuerpo de nadie, yo no tengo ese derecho. No me gusta que la gente lo haga. Si la gente no lo hace conmigo, yo no tengo que hacerlo con ellos. Pero verdaderamente que vaina misma rara. O sea, perdone usted. Pero, o sea, cuadrito aquí, y de aquí de los brazos, o sea, y de la... Ata raro se ve. Pero discúlpeme, verdaderamente pido perdón. No está bien lo que estoy haciendo. Reconozco que no tengo ese derecho. Pero, ay usted, vamos a...